Mil lágrimas de cristal se rompieron en duda, estrofando tu sonrisa, cuánto frío ofensa durmó, mi amor. Ahora bien, estás perdida en tu mirada, sobre y dejar de ser, déjate acariciar, por esta canción que todo pasa. Confía en ti, confía en ti, terminaremos bailando, brindando la luz, estoy aquí. Confía en ti, confía en ti, terminaremos bailando, brindando la luz, estoy aquí.